Amada Iglesia, estamos en el mejor momento para dar nuestro diezmo y nuestra ofrenda. En Proverbios 3, 9, 10 dice Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces, Él llenará tus graneros y tus tinajas, desbordarán de buen vino. Si usted quiere prosperar, si usted quiere una vida libre de las deudas, libre de los problemas económicos, tiene que darle al Señor, pero tiene que darle al Señor lo mejor. No le dé al Señor lo que le sobra, dele al Señor los primeros frutos de su trabajo. Si usted tiene un negocio, dele al Señor todo lo que tiene que darle. No le dé al Señor lo que le sobra. Si usted trabaja al día a día, dele al Señor y reserve su diezmo día a día. ¿Sabe por qué? Porque el Señor quiere bendecirle y el Señor quiere nuestra obediencia. Y la obediencia es importante en nuestras vidas, porque eso también demuestra nuestra fe en la palabra, nuestra fe en el Señor. Construyamos juntos el reino de Dios en la tierra. No dejemos de dar. Tu milagro está cerca. Bueno, en este tiempo quiero hablarles algo que el Señor ha estado hablando en mi corazón durante mucho, mucho tiempo. Y es desde el propósito. Muchas veces todo ser humano necesita conocer el propósito de su existencia. De hecho, hay cuatro preguntas principales que todos buscamos responder durante toda nuestra vida. La primera es, ¿Quién soy? Esta pregunta se basa en la identidad. La segunda es, ¿De dónde vengo? Esta es una pregunta de origen. La tercera es, ¿Por qué estoy aquí? Y esta es una pregunta de propósito. La cuarta, ¿A dónde voy? Esta es una pregunta de destino. Cuando encontremos las respuestas a estas preguntas cruciales en nuestra vida, vamos a experimentar la auténtica felicidad. Y el único que puede revelarnos las respuestas es Dios. Pero mientras nos vamos desarrollando en nuestra vida, también surgen otras preguntas. Tales como, ¿Qué es lo que inspira mi vida? ¿Dónde están direccionados mis sueños? ¿Dónde invierto mi tiempo, mis fuerzas y mi pasión a diario? Son preguntas que nos hacemos porque a veces tratamos de buscar el propósito en las cosas o tratamos de buscar el propósito en la gente. Pero yo quiero hablarte ahora de estas dos cosas bien importantes. Acerca del propósito y acerca del llamado. Quiero decirte una frase de un escritor muy conocido, él escribió las aventuras de Tom Sawyer, se llama Mark Twain. Y usó unas palabras muy importantes que creo que describen lo que cada uno de nosotros hemos experimentado en nuestra vida. Dice, los dos días más importantes en tu vida son el día en que naces y el día en que descubres por qué. El día en el que descubres tu propósito. Vamos primero a entender juntos lo que es el propósito. Hay una gran diferencia, pero también una semejanza entre propósito y llamado. El llamado es la invitación de Dios a vivir según su voluntad y utilizar nuestro potencial mientras que el propósito es la razón original para la que Dios nos creó. Muchos de nosotros decimos, pero yo no sé la diferencia entre llamado y entre propósito. Hoy vamos a estudiar a través de la palabra qué es propósito y qué es llamado. Vamos a ir a Proverbios, capítulo 19, versículo 21. Mira lo que dice en la palabra. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Desde antes que nosotros naciéramos, el Señor ya tenía un propósito para nuestras vidas. Y eso es hermoso porque significa que no es una coincidencia que yo nací. Más adelante en los siguientes versículos te voy a contar con la palabra. Lo hermoso que es estar en la voluntad perfecta del Señor y haber sido parte de ese propósito. Mira lo que dice en Proverbios 16, del 1 al 4. Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Voy a parar ahí un momento. Es bien importante que nosotros sepamos que tal vez nosotros podemos hacer nuestros planes basados en nuestras experiencias o basado en lo que hemos vivido. Pero Dios ya tuvo establecido un propósito para nuestras vidas desde antes que naciéramos. En este versículo, en la siguiente parte dice, Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. El Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso para el día de la calamidad. Eso quiere decir que el Señor ha definido ya un propósito eterno para cada uno de nosotros. Podemos definir propósito como la intención original de Dios, la determinación y el deseo que Dios tuvo cuando nos dio vida. Al contrario de lo que mucha gente piensa, la vida comienza en el cielo. Dios nos diseñó en lugares celestiales antes de que viniéramos a vivir en la tierra. Como todo en Dios comienza con su intención original. Nosotros siempre fuimos parte de la gran idea de Dios. Por lo tanto, podemos decir que antes de nacer ya somos y nuestro Creador ya nos dio un propósito único. Esto es hermoso, porque eso significa que usted tiene un propósito desde antes de haber nacido. En Efesios 2.10, mira lo que dice, Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y este versículo es uno de los versículos más hermosos que habla de identidad. Esto está en Jeremías 1.5, dice, Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. El Señor incluso antes de que nosotros naciéramos ya tenía un propósito eterno para nosotros. En Efesios 1.4-6 dice, Esto es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Ahora en este punto, después de ver todos estos versículos, tú debes estarte preguntando, ¿Pero qué propósito tengo? ¿Para qué vine acá a la tierra? Está bien, entiendo que Dios me formó en el vientre de mi madre con un propósito eterno. ¿Pero qué es lo que yo debo hacer? Te voy a responder con la palabra. Mira lo que dice en Romanos 12.14-8 Dice, Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas las cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, animales. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. La palabra nos explica que hay diferentes cosas en las que nosotros como hijos de Dios podemos demostrar el amor de Dios a otros. La razón por la cual usted y yo nacimos, y aquí voy a hablar ya desamado, es para mostrar a Jesús a través de nosotros y traer el reino del cielo a la tierra. Qué hermoso propósito tenemos. No somos coincidencia. No somos fruto solamente del amor de nuestros padres, sino somos parte de la idea de Dios. Y Dios quería que nosotros vivamos en esta tierra. Por eso no se desanime. No importa la situación por la que usted esté viviendo. Dios tiene un propósito. Y si usted cree, Él lo va a cumplir en su vida. Porque Dios es un Padre bueno. Porque usted es parte de la gran idea de Dios para salvar a este mundo. Hoy vamos a hablar también, y hablamos de propósito, vamos a hablar desamado. Y yo soy un fiel, creo fielmente en la palabra, en lo que dice en Mateo 28, 19, 20. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Jesús, durante su vida terrenal, Jesús vivió con sus discípulos, y les mostró su poder, su autoridad. Les enseñó a orar. Les dijo que vino a servir y dar la vida por rescate a otros. Jesús hizo ministerio junto con sus discípulos. De forma que ellos podrían replicar su compasión, perdón, autoridad, y muchas cosas más, para que el mundo vea cómo es Dios. A todos nosotros, Jesús nos extiende la misma invitación de seguirlo, aprender de Él, ahora a través de la Biblia, de cómo Él amó a la gente, cómo sirvió a los demás, y cómo enseñó con autoridad, cómo hizo milagros, y cómo llevó a la gente hacia el reino de Dios. También el llamado de Dios para todos nosotros es ayudar a cumplir la gran comisión. Jesús nos pide que vayamos y hagamos discípulos. Ahora nos toca a nosotros ir y compartir el Evangelio como Jesús lo hizo. Estas buenas noticias que traen gozo, libertad, alegría, que nos dicen que Jesús es nuestro Salvador. Esa es nuestra responsabilidad, decirle al mundo que Jesús vive y que Jesús salva. A cada uno de nosotros Jesús nos pide que hagamos discípulos. Es por eso que aquí en la iglesia tenemos este hermoso método de las células, en donde podemos crecer y podemos cumplir con el llamado que Dios nos ha dado. El ir, hacer discípulos, formarlos como líderes. Hay muchas otras cosas que podemos hacer, pero estas son fundamentales como creyentes. Formar líderes, formar discípulos y que de esta manera también ellos formen a otras personas. Amén. A cada uno de nosotros Jesús nos pide que hagamos discípulos. Que crezca y que se parezca a la imagen de Jesús. Y que se multiplique. Ese es el llamado que tenemos todos nosotros. El propósito que tenemos. Eso es lo que Dios nos ha enviado a hacer a cada uno de nosotros. Pero te debes estar preguntando. ¿Cómo puedo identificar si Dios me está llamando a algo específico? Yo tengo este talento, yo tengo este don. Yo soy ingeniero, soy doctor, soy videógrafo, soy maestro. ¿Cómo puedes identificar en lo que Dios te quiere usar? Yo te voy a dar algunas claves con las que tal vez tú te puedes identificar. Y tú puedes ver estas claves para saber a lo que Dios te está llamando. Uno. Ten una relación estrecha con Jesús. Si tu relación con Dios es constante, vibrante. Podrás estar atento a las cosas que Dios te va a pedir. Desde las más pequeñas hasta las más grandes. Y las más específicas. Entonces pasa tiempo con Dios diariamente. A través de su palabra, de la oración, del ayuno. Del compañerismo con otros creyentes en la iglesia, en la célula. También pregúntale a Dios en qué me puedes usar. Muchas veces la gente piensa que las aptitudes que tienen. También tienen que ser usadas en la iglesia. Y puede ser. Pero no necesariamente. Hay mucha gente que tal vez tiene aptitudes en ciertas áreas. Pero Dios te puede usar en otras áreas que tal vez ni siquiera pensabas que te podía usar. Número dos. Conoce bien tus dones y tus talentos. Es importante que tú sepas que cada uno de nosotros venimos como cargados con dones y talentos. ¿Qué dones tienes? Hay gente que es muy buena al hablar. Hay gente que es muy buena al predicar. Hay gente que es tímida. Pero ¿cuáles son tus dones? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Hay gente que es buena para el fútbol, para la música, para la medicina, para las matemáticas. Con todo esto tú puedes servirle al Señor. Dios te dio estos dones y talentos con los cuales puedes servir a los demás y a tu iglesia. A tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de la escuela o de la universidad, del trabajo o tu comunidad en general. ¿Qué identificas bien? ¿Cuáles son las cosas que te hacen único y que te gustan para que estés listo cuando tengas una oportunidad de hacerlo? Si te gusta servir a la gente, nosotros tenemos maná del cielo. Si te gustan las cámaras, nosotros tenemos medios. Si te gusta la alabanza, tenemos aquí la música, la alabanza, la adoración. Depende en lo que tú quieras. Siempre hay un espacio en el que puedas servir. Número tres. Sirve en diferentes capacidades. Mientras vayas descubriendo tus dones, no esperes más para servir. Sirve en diferentes formas ahí donde Dios te puso. Mira qué capacidades tienes, cómo puedes servir. Es importante el servicio también en la iglesia. Tienes que ver en las áreas en las que tú quieras. Siempre va a haber espacio para que sirvas. Número cuatro. Pide consejo a personas sabias. Y esto es algo que a veces nosotros no lo tomamos muy en cuenta y no lo aprovechamos. En la iglesia tenemos líderes, tenemos pastores, a los cuales podemos consultar y podemos pedir consejo. Tengo este sentir en mi corazón, tengo estas ganas de servir, pero no sé si Dios me ha llamado a esto. Pide consejo. Pregunta a tus amigos, pregunta a tus padres, a tus pastores, a tus líderes. ¿Cuáles son las cosas en las que ellos creen que tú eres bueno y podrías hacer un gran trabajo? Esto te ayudará a reducir el campo al que quizás Dios te está llamando. Todos y cada uno de nosotros tenemos un llamado por parte de Dios. Tenemos una gran comisión que cumplirla, pero también tenemos que servir en nuestra iglesia. El Señor nos dice que le amemos a Él primero, pero que también amemos a los otros como a nosotros mismos. Eso significa nuestra comunidad, nuestra gente que nos rodea, nuestros amigos, nuestra familia. Número cinco. Busca oportunidades. No siempre a la primera oportunidad identificaremos el llamado específico para nosotros. Pero mientras buscas oportunidades, éstas te ayudarán a identificar mejor tus dones, capacidades y talento. Busca las oportunidades. Te estamos buscando en esta área de jóvenes para servir, en esta área de niños, en la alabanza, en producción, en lo que sea. En Ujieres. Busca las oportunidades. Yo recuerdo años atrás, yo comencé sirviendo en el ministerio de niños. Fue un riesgo muy grande que tomaron mis pastores porque me acuerdo que yo predicaba con mi primo. Éramos súper jóvenes, teníamos 16, 17 años y predicábamos en los cultos de niños. Y ahí empezó mi servicio en la iglesia. Después de muchos años, el Señor me ha dado el privilegio de poder servir en el área de producción de la iglesia. Y poder hacer algo hermoso con la iglesia. Pero busca las oportunidades. No te quedes esperando que las oportunidades vengan a ti. Y por último, inténtalo. Para caminar sobre las aguas hay que salir de la barca. Pedro quería experimentar lo que significaba caminar sobre las aguas. Pero Jesús le dijo, ven, camina. Y hay que tener mucha fe. Y hay que poner nuestros ojos en Jesús al momento en el que estamos intentando. Toma pasos de fe y ten confianza en Dios para dar el primer paso en esta aventura de obedecer el llamado de Dios. Verás a Dios actuar de maneras como no lo habías experimentado antes. Le vas a ver a Dios moverse en tu vida de una forma increíble si tú le das el espacio. Así que acuérdate, cada uno de nosotros tenemos un propósito eterno. Desde el vientre de nuestra madre, el Señor nos envió a la tierra con un propósito. Es tu responsabilidad descubrirlo. Pero en el camino, mientras descubres tu propósito, todos tenemos un llamado. Y es ir y hacer discípulos. Así que yo quiero animarte en esta noche a que tú puedas recibir ese llamado de Dios de tu vida. Tal vez tú estás muchos años en la iglesia y no has dado el paso de ser líder. Porque tienes miedo, tienes temor. Tal vez has tenido malas experiencias. Tal vez tú estás ahí en tu televisión, escuchando esta prédica. Y no tienes idea cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida. Te voy a pedir algo. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Y vamos a hacer una oración para que juntos podamos descubrir lo que Dios tiene preparado para tu vida. Señor, en este día queremos entregarte nuestras vidas, Señor. Queremos entregarte, Señor, Padre, todos estos sueños, estos deseos, estos anhelos, Señor. Todas estas cosas que están en nuestro corazón, todas estas preguntas que son difíciles de responder, Señor. Pero oramos que a través de tu Espíritu Santo, Padre, podemos escuchar tu voz, Señor. Podemos escuchar tu dirección y podemos escuchar qué es lo que tú quieres para nosotros, Señor. Oramos, Padre, que sabemos claramente poner nuestras prioridades en orden, Señor. En tu palabra dice que busquemos primeramente tu reino y que todo lo demás será añadido, Señor. Oramos en este día, Padre, que no nos dejes, Señor, llevarnos por la tentación del mundo, Señor. O por la vanagloria de este mundo, Señor. Sino que podamos mirar hacia ti, Señor. Poner nuestros ojos en la meta que eres tú, Jesús. Y que podamos, Señor, formar líderes, formar discípulos, Señor. Que podamos, Señor, ser parte de este cuerpo hermoso, Señor. Y ser herramientas útiles en tu presencia, Señor. Padre, también yo oro en este día, Señor, por aquellos que han sentido que su vida no tiene un propósito, Señor. Y que han considerado, Señor, aún quitarse la vida. En este día, Señor, yo oro que tu precioso Espíritu Santo se derrame en este lugar, Señor. Ahí, en su sala, en su cuarto, en su dispositivo móvil, Señor, o donde nos estén viendo, Padre. Yo oro, Espíritu Santo, que tu presencia se derrame. Que tu dulce voz hable a cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Y les diga, Señor, que tú les formaste y que tú tienes un llamado especial para cada uno de ellos, Señor. Gracias, precioso Espíritu Santo, por tu presencia. Como dice en Jeremías 1.5, te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Querido hermano, querido hermana, querido amigo, querida amiga. No importa la situación en la que tú estés viviendo. No importa si no tienes para pagar la hipoteca el día de mañana. No importa si no tienes el dinero para las matrículas de tus hijos. No importa si no tienes con qué llenar tu refrigerador. O tal vez estás pasando por un divorcio. O tal vez estás pasando por una enfermedad terminal. Dios es un Dios de milagros. Y Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere entregarte mucho más de lo que tú has soñado y has querido. Porque Dios es bueno y Dios da en abundancia. Dios es un Padre bueno. Dios es un Padre fiel. Y Él no te va a dejar solo en esta situación. Él va a mover. Así como movió los cielos. Como movió el mar. Como Jesús calmó la tormenta. Cuando los discípulos tenían miedo. Así las tormentas se van a calmar en tu vida. Cuando tú buscas al Señor. Cuando buscas su propósito. Cuando buscas su llamado. No te desanimes. Si tú eres líder. Y estás adelante. Y estás apasionado. Sigue adelante. Si estás esperando por un milagro. Dios lo va a hacer. Porque Dios es un Padre bueno. Y tal vez es la primera vez que tú te conectas. Tal vez te llegó este link. Por coincidencia. Pero yo creo. Que Dios quiere decirte. Que tiene una vida hermosa para ti. Si es la primera vez que tú estás viendo. Esta transmisión. Quisiera hacer una oración también contigo. En la palabra del Señor dice que nos acerquemos a Él. Tal y como somos. Y Él nos va a restaurar. Él nos va a sanar. Él nos va a liberar. Hoy quiero presentarte a Jesús. La razón de nuestra vida. Quien ha transformado nuestra existencia. Quien nos ha dado propósito. Y la razón por la que nosotros estamos aquí sirviendo día a día. Hoy quiero que le conozcas. ¿Cómo lo conoces? Teniendo fe. A través de una oración. Que vamos a hacer en un momento. Tú puedes pedirle que Él venga a tu corazón. Y que sane tu vida. Que restaure tu vida. Jesús. Quiere entrar a tu corazón. Tal vez. Durante muchos años. Él ha estado golpeando la puerta de tu corazón. Ábrele. Y comienza a vivir. Una vida totalmente. Totalmente. Diferente. Una vida de paz. Una vida de gozo. ¿Por qué no me sigues en esta oración? Dile. Señor Jesús. Jesús. En este día. Yo te pido que vengas a mi vida. Yo te pido que entres a mi corazón. Te hago mi Rey. Mi Señor. Y mi Salvador. Y te pido en este día Jesús. Que tú gobiernes mi vida. Jesús. Me entrego voluntariamente a ti. Sabiendo. Que de hoy en adelante. Tú. Vives en mí. Precioso Espíritu Santo. Ven a mi vida. Transformame. Y dame un nuevo sentido. Si tú hiciste esta oración. Tenemos unos números en pantalla. A los cuales tú puedes llamar. Nos puedes seguir por nuestras redes sociales. Y nos puedes escribir a nuestro inbox. Estamos gustosos. De poder conversar contigo. Y poder vivir juntos. Esta nueva vida. La vida. La vida. La vida.